Para los que dicen que generamos polémica o desinformación, aquí está la realidad, compañeros. Esa es la realidad cuando se anda en territorio. Esa es la realidad que vive nuestra gente. Miren esta casita. Miren esta otra casita. Sí, la realidad. Y aquí llegamos al lugar. Para los amigos que no conozcan, estamos en el Chorro Alto. Esa es la vía principal. Detrás de este arbolito que vemos está la iglesia del Chorro. Estamos en el Chorro Alto. Esto es lo que podemos ver acá. Y aquí están las casitas. Aquí tenemos la realidad. Unos vecinos, unos señores en el Chorro Alto. Es una familia Marcatoma Chiqui. Sí, es la familia Marcatoma Chiqui. Y ya nos vamos levantando la información. Igualmente a ver si se le puede ayudar en arco. Saludos. Ok, corrección. Son la familia Pacharchiqui. Están acá. Alguien que quiera ayudarse. Igualmente aquí podemos ver. Saludos cordiales, mis amigos. Estamos en el Chorro Alto. Seguimos en el Chorro Alto. Aquí encontramos otra vivienda. Vamos a ver si encontramos alguna persona que necesite algún tipo de ayuda. Y al menos puedes priorizar de lo que viene la ayuda. Saludos. Estamos aquí en la parte del Chorro Alto, en la casita que venimos visitándole. No había nadie, pero ellos, miren, siguen trabajando de una manera o de otra. Ellos están trabajando. Lamentablemente el producto no pueden vender, pero están aquí en su trabajo. Vamos a conocerle al amigo. ¿Su nombre, mi amigo? Soy Ángel Cinchi. Don Angelito. Cuéntenos, ¿cómo ha sobrevivido estos dos meses? Sí hemos pasado calamidades. A veces muy necesitados. No había ni cómo comprar algo para la vida. Pero de todas maneras hemos luchado. No hemos muerto de hambre. Pero ya con la ayuda de Dios, sí hemos pasado estos dos meses de cuarentena. ¿Alguna autoridad ha venido por acá, por el sector? ¿Alguien se ha hecho presente? La señorita Tenienta creo que había venido una vez y te dejaron una fundita de víveres. De ahí sí nos controlaba mejor que no trabajen, que van a entrar en la casa. Y más nos desesperábamos ahí en la casa, no pudiendo hacer nada. Si salíamos de la fábrica ya nos impedían que van a pagar la multa. Van a claustrar la fábrica. Mejor, como tenés problemas, nos quedábamos en la casa. Muy bien, mi amigo. Y usted sabe de que aquí hay muchas personas multadas, ¿no? Sí, algunos. Algunos dijeron que las máquinas batidoras que han ido llevando. Uy, qué terrible eso. ¿Usted, ante eso, que está de acuerdo de que haya habido ese tipo de medidas que han tomado hacia la pobre gente que necesitaba trabajar? Claro, si quieren aquí en las fábricas. Como trabajábamos entre familias, por eso estábamos nosotros medio molestos, pudiendo dejar a nosotros que trabajemos así entre la familia. No estábamos trayendo gente de lejos para decir que nos van a contaminar eso de la enfermedad. Pero no nos dejábamos. Por eso estamos atrasados y no nos quemamos si quieren, otros nada más si quieren. Pero igual así, mi amigo, así hubiese quemado tampoco no podía vender porque todo estaba suspendido. Sí, no había salida de material. Ahora está un poco movilizándose ya. Bueno, mi amigo, felicitaciones, felicitaciones por ser tan valiente, por contarnos también su historia. Y verdaderamente, todos hemos pasado así, sería en partes aislados, pero a veces sin tener que comer, como usted mismo lo está contando. Y lamentable de que las autoridades, en vez de buscar la ayuda que se debe dar, al contrario, mejor le impedían el trabajo. Simplemente por el hecho de que tal vez se esté contaminándose o se esté contagiando de algo, esté siendo un posible foco de contaminación. Pero nunca veían la parte humana, la parte de comida, ¿no es cierto? Así era, sí. Muy bien. Ánimos, mi querido amigo. Muchas personas dicen que estamos desinformando, pero esta es la realidad de Sininkai. Gracias, mi amigo, por contar. Gracias, gracias. Un gusto, vamos a seguir. Así es, mis amigos. Ya nos vamos, continuamos, de aquí ya nos vamos a la parte baja. Y aquí concluimos con nuestro recorrido en la parte de Chorro. Si tal vez a alguien no lo hemos tomado en cuenta, mis amigos, tranquilamente nos pueden decir en la publicación o también nos pueden decir en un mensaje privado para nosotros, de repente, buscar alguna manera de canalizar. Hacemos todo lo posible, pero es lamentable. Aproximadamente tenemos 120 a 130 personas que pueden estar inscritas, pero solamente tenemos que dar a 30 personas. Es bien difícil poder priorizar, pero no nos queda de otra. Compañerita, ¿cómo se siente del trabajo realizado el día de hoy? Bueno, no pasé medio cansado, pero es muy bueno porque realmente hemos llegado al territorio y hemos verificado como muchos sectores realmente la cruda realidad de diferentes hogares. Al parecer, como dicen, la casita se ve por afuera toda una maravilla, pero uno entrando se ve la realidad. Se ven muchas cosas y a uno le conmueve mucho porque hay cosas que realmente van sobre el límite. Y es doloroso de escuchar que no han recibido ningún tipo de ayuda y ellos se quejan. A nosotros nos dicen las quejas que ellos sienten en malestar de que a otras personas les dan más de dos veces y a ellos ni siquiera una funda mestida. Es muy feo porque realmente estamos en un tiempo de solidaridad, más que todo. O sea, ahora se debe demostrar la solidaridad. Así sea, como digo, una libra de fideo no hay problema, pero la cuestión es de estar compartiendo ahora con el prójimo. Demostremos que somos solidarios y humanos más que todo. Así es, muy bien. Es terrible, ¿no?, la historia de Chanita que nos comentaba y le pudimos hacer un chiquito video. También la historia de los señores del lado del puente del día de ayer, una mayorcita que vive al lado del puente. Los otros señores que estaban cogiendo la hierbita, también terrible su situación, que la señora decía que no podían ni vender los chiquitos porque nadie le compra, ¿no es cierto? ¿Qué otra historia más? Hasta del mismo señor fotógrafo que nos dijo que nadie ha llegado con nada. Y lamentablemente nos toca ya irnos para poder hacer la entrega ya de las listas, pero tenemos una zona que no la hemos cogido, lo que era la parte de allá atrás por donde vive la familia Valladares o algo de eso, ¿no es cierto? Que por favor, igualmente nos avisen, que nos manden los datos y de esa manera ver de repente cómo podemos ayudar, ¿no es cierto? Claro, o sea, de todas formas estamos aquí tratando de ver cómo se les puede dar una mano a todos. No exactamente a toda la parroquia porque es la parroquia que es muy grande, pero tratar de ir poquito a poquito, como dicen, como las hormiguitas, trabajando poco a poco hasta ver hasta dónde se puede llegar. Muy bien, listo compañerita, un gusto. Y nos vamos, nos vamos hacia la parte baja, ya terminando en territorio. Y esto les invitamos a todos los amigos, a todos los líderes barriales, compañeros líderes, ustedes pueden hacer este trabajo de territorio. Háganlo este trabajo de territorio y de esa manera van a palpar su realidad. Yo aprovechando de este video quisiera decir de que, ¿por qué no hacemos un censo? Hagamos un censo compañeros, compañeros representantes de toda la parroquia Sininkai. Hagamos un censo para saber qué mismo está pasando en nuestro barrio, cómo está la parte económica, cómo está la parte de estudios, cómo está la parte de alcoholismo, la parte de drogadicción. De esa manera tener datos ya totalmente claros para poder ver qué tipo de ayuda necesitan nuestros ciudadanos en Sininkai. Hagámoslo, hagamos esta gran minga para de esta manera poder saber la verdadera realidad de Sininkai. Muchos a veces no miramos la realidad de nuestros mismos vecinos, porque a veces puestas adentro, a casa adentro, ellos no cuentan su realidad, pero hemos tenido el gusto de poder entrar a las casitas, conversar con ellos y ver sus realidades. Hasta nos han salido lágrimas, compañeros, pero esa es la pura realidad. A los que dicen que desinformamos, la realidad, la realidad se la muestra. No podemos tapar, mis amigos. Saludos cordiales. Saludos cordiales.